Nancy la Elegante Escrito por Jane O'Connor Nancy la Elegante Este era mi cuarto antes de volverlo elegante Me encanta ser elegante Mi color favorito es el fucsia Esa es una manera elegante de decir morado Me gusta escribir mi nombre con un bolígrafo Esa es una manera elegante de decir pluma Y me muero por aprender a hablar en francés Porque en francés todo suena tan elegante Nadie en mi familia es elegante Ni siquiera se les ocurre pedir el helado cubierto con confites Hay muchas cosas que no comprenden Como que los calcetines con ribetes de encaje Me ayudan a jugar al fútbol mejor Los sándwiches sin duda saben más rico Cuando se adornan con palillos de colores Una princesa debe llevar su corona puesta ¿Qué ha de hacer una niña elegante? Le pregunto a mi muñeca, Mirabella Su nombre completo es Mirabella Lavinia Chandelier Luego se me ocurre una idea estupenda Esa es una manera elegante de decir muy buena Tal vez pueda enseñar a mi familia a ser elegante Diseño un anuncio y lo pego en el refrigerador Aprenda a ser elegante con las clases de Nancy Comience hoy Son fáciles, divertidas y gratis Muy pronto alguien golpea mi puerta Mi familia vio el anuncio y quiere comenzar las clases lo antes posible El problema es que mi familia no tiene ropa elegante No importa, voy a buscar ¿Cuál es la palabra elegante? Ah, sí, los ornamentos ¡Ulala! Mi familia es muy refinada Esa es una palabra elegante para decirme elegante ¿Por qué no vamos a un lugar elegante esta noche? Dice mamá, dando vueltas frente al espejo ¿Qué tal si vamos a cenar a la corona del rey? Sugiere papá ¡Fantástico! Mis padres ya están comportando de una manera más elegante Las acompaño, hermosas damas Nuestra limusina aguarda Mi papá es nuestro cochero Esa es una palabra elegante para decir chofer Cuando llegamos a la corona del rey Todos se voltean a mirarnos Seguro creen que somos estrellas de cine Me siento tan orgullosa de mi familia Comen con el dedo meñique alzado Y se dicen querido y querida Para el postre Pidamos un parfait Dice mamá Así se llama a un helado cubierto de frutas, nueces y cremas en francés ¡Increíble! ¡Mi mamá sabe hablar en francés! Cuando nuestros parfaits estén listos Hago una reverencia y digo Merci Sí Llevo la bandeja con una mesera elegante ¡Opa! ¡Me tropiezo! ¡Me resbalo! ¡La bandeja da una voltereta doble! ¡Oh! Ya no me siento tan elegante Quiero irme a mi casa Después de asearme me pongo mi albornoz Esa es una palabra elegante para decir bata Me siento mucho mejor Estoy lista para comer un parfait Gracias por haberse puesto tan elegantes esta noche Les digo a mis padres Te quiero mucho Te quiero mucho Dice papá Te quiero mucho Dice mamá Y lo único que les puedo contestar es Los quiero mucho Porque no hay una manera mejor O más elegante De decir eso El fin de este cuento tan elegante Elegante como Nancy Nancy la elegante Escrito por Jane O'Connor El fin de este cuento tan elegante El fin de este cuento tan elegante